Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo os traigo un look que, bueno, he realizado con algunos productos que tengo de la página web Rada Beauty, que ahora vais a ver que son de Sleek, de Balm, etc. Y, bueno, es un look que he pensado para esta temporada del verano, como podéis comprobar es lo que llevo puesto, es un look muy natural, es un look muy luminoso y, bueno, la particularidad que tiene es esa luminosidad en la piel que, como podéis ver, es extraordinaria y me parece que queda muy, muy bonito. Y los ojos van un poco resaltados con sombras doradas y un poco de azul. Bien, es un look que, bueno, considero que podéis utilizar para las noches y si queréis, digamos, utilizarlo de día, como no, también podéis utilizarlo, pero sin marcar mucho la línea de abajo del ojo en azul, porque siempre va a intensificar muchísimo más el maquillaje, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo con el paso a paso, muchas gracias y hasta pronto. Bien, pues vamos a comenzar preparando la piel con un fijador de maquillaje. Yo estoy utilizando este de Peggy Sage, que no se encuentra disponible en Rada Beauty. Os voy a dejar los links en la cajita de información. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa muy ligera de esta BB Cream de Skin 79, con la ayuda de la esponja ergonómica de la marca Ubu, que, bueno, la verdad es que no está nada mal, es bastante blandita y, bueno, pues te permite difuminar muy bien la base de maquillaje. Yo en este caso, ya os digo, estoy utilizando esta BB Cream, que es muy ligera y tiene un factor de protección 25 y, además, tiene un complejo antiarrugas. Ahora lo que voy a hacer es, digamos, camuflar las manchas, que ya sabéis que tengo unas cuantas, tengo también bastantes pequitas y también la zona del contorno de los ojos con el corrector de MAC Pro Longwear, que me parece fantástico para la época del verano, ya que dura muchísimas horas. Ahora voy a coger estos polvos bronceadores de la marca W7, son los Honolulu y la verdad es que son estupendos, son unos polvos bronceadores que vienen así en la cajita que veis, tienen un acabado mate y son unos clones perfectos del Hoola de Benefit. Viene con esta brochita que yo utilizo para marcar un poco el pómulo, como estáis viendo por aquí, así me ayudó a contornear un poco el rostro con este producto ya que es totalmente mate y creo que queda muy, muy bien. Y ahora lo estoy difuminando con una brocha para darle un acabado muchísimo más natural. Aquí podéis ver un poco el resultado del polvo bronceador, la verdad es que es muy sutil, es muy bonito, muy natural, yo tampoco lo he marcado mucho. Y a continuación ya estáis viendo cómo estoy cubriendo mi párpado móvil pues con una prebase para sombras, en este caso estoy hablando de la Painterly de MAC, que sabéis que la utilizo también siempre. Y esto me ayuda a que las sombras se mantengan impecables durante todo el día y además me corrige el color rojizo de la piel del párpado. Ahora con un lápiz de Nars en un tono cobre lo que voy a hacer es hacer un delineado, una línea con un ligero rabillo, digamos esto nos va a servir de delineado, pero como una base para que la zona de las pestañas se vea más oscura. Y con esta paleta de Sleek, que es la Vintage Romance, que también podéis encontrar en la web, pues voy a utilizar este tono de aquí que es un dorado intenso precioso y lo voy a utilizar en el párpado móvil presionándolo a ligeros toques y poniendo la sombra encima del delineado para que así pueda quedar mucho más oscura en esta parte. Como veis la cubro por toda la superficie del párpado móvil con la ayuda de un pincel de pelo natural y como veis la zona del delineado queda bastante oscura. Ahora voy a tomar esta sombra que es mucho más intensa en dorado, es mucho más amarilla y lo que voy a hacer es maquillar la zona del lagrimal para darle ahí un punto más intenso, un punto más brillante y más luminoso en esta parte del párpado. Como veis presionando ligeramente y con el resto lo que hago es simplemente aplicarlo justo en la zona, en el párpado que queda libre sin maquillaje. Ahora con la sombra azul de la paleta Vintage Romance también y con la ayuda de un pincel biselado lo que voy a hacer es marcar justo debajo de las líneas inferiores para añadir un toque de color veraniego a este look y la verdad es que queda muy bonita porque es una sombra azul pero no se ve excesivamente oscura o excesivamente intensa sino que le da un toque azulado muy muy bonito y muy elegante. Ahora con un lápiz blanco lo que voy a hacer es marcar la línea de agua inferior para abrir muchísimo más el ojo y que se nos vea muchísimo más grande. A continuación ponemos mucha máscara de pestañas si queréis también podéis hacer un delineado más intenso encima de todo esto que hemos hecho pero yo simplemente voy a maquillar las pestañas con muchísima capa porque creo que la verdad es que para el verano queda muy bonito también y así por respeto las sombras metalizadas y pues también ponemos un poquito de máscara de pestaña en las pestañas inferiores. Ahora voy a utilizar este set que es para cejas y con la ayuda del mismo pincel que viene en la caja es un kit que lleva tres pinceles, unas plantillas para diseñar las cejas y luego pues las sombras para oscurecer y rellenar las cejas lo que hago pues lo que estáis viendo rellenar las cejas y con el tono más clarito lo que voy a hacer es iluminar justo en la parte inferior de las pestañas para digamos ahí aumentar la luminosidad y que se vean mucho más bonitas y el párpado en esta zona se vea mucho más alto. Como veis este es el resultado creo que es un look de ojos muy sencillo de hacer muy bonito, muy favorecedor y que podéis practicar para todos los días incluso en verano, en invierno, cuando queráis. Ahora voy a coger este producto que es de mis favoritos es el Put Polish de Sleek en el tono Pride 768 y me parece maravilloso porque es un bálsamo con color acondicionador para los labios que tiene una fórmula con factor de protección del 15 para protegerlos de los rayos ultravioletas nocivos y dándonos un color muy natural muy brillante y que también tiene pues una fórmula con aceite de almendras de manteca de karité con extracto de aguacate y vitaminas A, C y E que lo que hacen es hidratar los labios en profundidad y lo que más me gusta de este producto es el olor que es para morirse es un olor increíble la verdad es que este producto me ha gustado muchísimo me encanta el color me encanta la duración me encanta el resultado me encanta el efecto hidratante que tiene sobre los labios y de hecho se ha convertido en un favorito mío para todos los días bien, ahora voy a volver a coger los polvos bronceadores de WV7 los Honolulu y lo que voy a hacer es pues marcar un poco más un toque bronceado a mi piel con una brocha gruesa para polvos y pues simplemente para potenciar un tono bronceado para dar un efecto más morenito al rostro ahora voy a coger esta paleta de sombras de Sleek que es el Blush by 3 que tienen tres tonos de coloretes y este es el tono Pink Sprint 366 y la verdad es que tiene un pigmento bastante intenso que te permite pues aplicar el tono con una facilidad sobre todo si te ayudas de brochas que permitan digamos distribuir muy bien el producto yo estoy utilizando la mofeta de MAC que lo que hace es coger poquita cantidad porque es muy pigmentado y distribuirla y difuminarla muy bien sobre el rostro ahora voy a utilizar los polvos iluminadores Cindy Lumanizer que se han convertido también en un producto favoritísimo para mí para este verano ya que me otorga un color melocotón rosado con un ligero brillo nacarado que creo que es precioso y perdonad que se está oyendo a mi gatito que me está llamando pero vamos lo que comentaba este iluminador me parece espectacular dura muchísimo puesto el acabado es precioso se funde muy bien en la piel creo que queda fantástico y de hecho tengo muchas ganas de probar los otros que hay pero vamos que he probado el Cindy Lumanizer y de momento estoy contentísima con él como veis es un color melocotón muy bonito y lo estoy aplicando en la zona alta del pómulo en barbilla en la zona del centro de la frente un poquito en el puente de la nariz la verdad es que lo he dicho si queréis aumentar la luminosidad del rostro esta es una muy buena opción si tienes una piel clarita e incluso morena bien pues como veis el look ya está completamente terminado aquí podéis ver con detalle el efecto del iluminador en concreto el efecto de todos los productos utilizados y os voy a hacer un zoom para que podáis ver la luminosidad en todo su esplendor y nada más que me despido por el momento recordaros os dejo los links de los productos en la caja de información espero que os haya gustado mucho nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias que paséis un feliz verano y hasta pronto chao y hasta pronto